Guasar TV, las noticias en breve. Integrantes de la Senti Normalista se manifestaron en las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado para exigir la liberación de cinco estudiantes normalistas que fueron detenidos la noche de lunes cuando circulaban a bordo de una camioneta con dirección a la normal de Tiripetió y fueron acusados de motín por portar machetes. Jugadores del Club Monarcas Morelia mencionaron que a pesar de no tener un gran inicio de apertura, esperan que el próximo viernes que se enfrentan a Cholos de Tijuana se queden con los tres puntos en casa para así escalar en la tabla de posiciones. Asegura Hipólito Mora que a más tardar en 15 días serán liberados los más de 30 ex-autodefensas que fueron detenidos a fines del 2013 y principios del 2014 en la Comunidad de La Ruana y Cabecera Municipal de Buenavista, Tomatlán. En entrevista aseguró que estos sumarían a los 16 de Aquila que fueron liberados la semana pasada. Con un presupuesto superior a los 5 millones de pesos que serán integrados en cinco ejes para apoyar un promedio de 50 empresas, confía en la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán incrementar este año en un 65% la presencia de empresas michoacanas en el mercado centroamericano y sudamericano, informó su titular Carlos Pister Huerta. Cuasar TV, las noticias en breve.